A la cuenta de tres, vamos a cantar la lección diez Una, dos, tres Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la Váyanle subiendo ahí La, si, do, re, mi, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi Mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, la Na, sol, la, si, do, si, la, si, do, re, do, si, do, re, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, do Do, si, la, si, la, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, do, re, do